Buenos días, vamos a convocar el listo ahora de esto mañana para presentar el cartel anunciador que dará lugar a los cuatro años de producción de periodos mil que el Grupo de Educación para la Salud ha organizado. Tengo que decir que este cartel ha sido listado gracias a la participación en el concurso de la Caterina y de la Seguridad que organizamos hace una semana atrás y va destinado a niños de primero, segundo y tercero de primaria dentro de los colegios del municipio y tengo que recalcar la gran implicación que ha habido, porque hemos recibido más de 200 dibujos de las niñas de los distintos colegios, tanto del municipio como bueno, tanto del centro como de la pedanía. Tengo que agradecer esa gran implicación de todos estos niños porque se han volcado con este concurso, es más podéis ver que a ambos lados de la casilla pues tenemos expuestos todos los dibujos de estos niños y también me toca agradecer la implicación por parte de los profesores porque sin ellos no se podría haber llevado a todos. De estos 200 dibujos más o menos hemos recibido elegimos el Grupo de Educación para la Salud, eligió unos cuatro dibujos que fueron los finalistas y de esos cuatro dibujos también se eligió un eslogan. Esos cuatro dibujos que he mencionado son los que han luchado este cartel de la campaña de protección del medioambiente. A mi quiero aprovechar para que estoy acompañada de la Agenda de los Miembros de los Miembros de los Miembros de los Vuelta a la Salud. No han podido estar todos, nos hubiera encantado venir, pero bueno, por motivo de agenda pues le ha sido imposible. A mi estoy acompañada de los compañeros, quiero hablar un poco de bien. Este grupo lleva varios años en funcionamiento, nació con la idea de impulsar a los más pequeños el llevar una vida saludable y una vida activa, por lo cual cada curso escolar, pues, en nuestro colegio se realiza diferentes actividades relacionadas con la vida saludable. Desde desayuno saludable a carreras solidarias, como actividades de directo de alimentos, higiene cultural, todo ello enfocado, como he dicho anteriormente, a la vida saludable. Ya no solamente enfocado a la vida saludable, sino también nos metemos en publicar, en otras palabras, como en este caso, con este concurso y la protección del medio ambiente. Desde aquí, pues, también quiero agradecerle a ellos su gran involucración en este proyecto, porque creo que es un proyecto muy importante y este año lo que existe, nuestro gran esfuerzo y nuestro trabajo que realizamos año tras año, se ha visto un proyecto recompensado porque hemos sido invitado a la octava jornada de compartir experiencias en educación para la salud de la región de Murcia, que se va a registrar el próximo 6 de junio en Murcia y vamos a realizar una ponencia en la cual, pues, intercambiaremos un poco con nuestra experiencia y las actividades que estamos desarrollando durante todos estos años que llevamos el grupo de educación para la salud en funcionamiento. De la aquí, pues, vuelvo a repetirles las gracias por su gran implicación y, 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 nada, no se sigue ahora antes que le dio algunas palabras, nada. Bueno, gracias a la implicación de los niños por haberle dado tantos dibujos en este caso. Y, nada, vamos a dar paso a la presentación del cartel. Bueno, este es el cartel creado de la compañía que es el medio ambiente, que como podéis ver, pues, está formado por cuatro dibujos de los niños ganadores y un eslogan. ¿Vale? El eslogan de esta campaña es, si no ayudas a limpiar, no hay una selección especial. ¿Vale? El de Alejandro, el primero de favorado, el eslogan seleccionado. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a hacer entrega a los niños ganadores, vamos a hacer entrega de unos pequeños setios, ya que se han detectado el partido para, por lo menos, que se lleve un árbol dentro de un curso. Bueno, empieza a nombrarlo y mis compañeros le llevarán los regalos. Nicolás Segundo, el favorado. Nicolás. Gracias. Gracias. Alberto, de Primera de Fama. Claudia, de segundo, joven y tres. Y Alejandro, el primero, joven. Gracias. 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 Gracias.